Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Nos hermanamos con muchos porqués de nuestro estado de conciencia, de nuestra humanidad. ¿Por qué somos hijos del cielo y la tierra? Es una manera de comprendernos, dentro y fuera. Y es muy profunda, porque hay cosas que solo ocurren de una manera en que no lo notamos, porque son códigos de luz, y luego van haciendo su trabajo invisible con nosotros. La geometría sagrada nos aplica de una manera muy didáctica, muy sencilla, muy bonita, la ley del karma. ¿Cómo funciona a nivel de geometría sagrada nuestras energías y nuestros campos electromagnéticos? Y nos explica lisa y llanamente la ley del karma, con geometría sagrada. ¿Por qué cuando tal cosa luego...? ¿Por qué a veces ocurre que es en la próxima vida...? Bueno, es a un nivel muy... como si fuera de niño, porque son líneas y círculos las que nos explican esas leyes. Pero entonces, aquí lo dejo, ¿eh? Que vamos en esta dirección. Bueno, yo estoy aquí, mi nombre es Rodolfo, Rodolfo Alavi, y estoy aquí en misión de sanador. En misión de... 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 Guardián y intransmisor de la sabiduría ancestral. Sanador desde el punto de vista sobre todo emocional. Hay sanadores que son más de lo físico. Lo mío va... En mis misiones van más hacia lo... Hacia la esfera sutil, mental, psíquico, emocional. Y son todas importantes, cada una de ellas. Pero... Mmm... Primero uno se tiene que reequilibrar en uno mismo para poder... Eh... Ayudar a reequilibrar a los demás. Entonces, Ra también es reequilibrio átmico. Esa es quizá mi misión. Esa es quizá mi misión más marcada. Mmm... Es reequilibrio átmico. Y... Mmm... A través de estas cosas que les he mostrado, es como la vida me pide que manifieste esta misión. Tener presente que una misión no es un trabajo. Las misiones, como me permitió mi maestro, las misiones nos liberan. Los trabajos nos clavan. Y las misiones nos las... Para eso tenemos que reencontrarnos con nuestras misiones. Y... Ellas vienen a nosotros... Si estamos dispuestos a abrirnos el corazón. Eh... Si no... Bueno, ya saben, nos vuelven a dar un palo para que nos recordemos. Y... Entonces voy a recordar a un... Hoy, mientras estaba aquí esperando, me ha venido una... Una enseñanza de un profesor de secundaria, de matemática. Eh... Que era muy guayista, porque él siempre insistía en que antes de hacer cualquier ejercicio de matemática, nos planteábamos tres preguntas y nada más. Primero era el qué. Primero teníamos que ver el qué. Luego teníamos que ver el cómo. Y luego el hacer. Era verdad. Entonces el qué. Eh... Ahora yo les he transmitido el qué. Eh... Que es... Reequilibrar nuestras energías a través de las hormonitas, de la tecnología sagrada, de la terapia rara, etc. Esos son nuestros sabeles. Que son aceres. Y... Y por qué... Mmm... ¿Por qué esta misión de reequilibrar? ¿Por qué creéis que vamos así un poco... Eh... Eh... Desequilibrados? Eh... La... La... La vida nos está pidiendo que nos volvemos a naturalizar. Pues mira, siguen siendo mamuféricos. Qué bueno. Eh... Eh... Aini significa la ley de reciprocidad y reequilibrio cósmico. Y equilibrio cósmico. ¿Mm? Eh... No es solamente manifestado a través de lo material. Es decir, reciprocidad económica. Es a través del pensamiento. A través de la palabra. A través de nuestros actos. A través de la palabra no dicha. A través de todo nuestro respeto hacia la vida. Cuando uno entra en la corriente de Aini, difícilmente se sabe. Porque ya está con los ojos abiertos. Y sabe cuándo... Eh... La energía está demandando un equilibrio. ¿Dónde es que nos hemos desequilibrado para que tengamos que estar desarrollando esta... Esta misión? Pues como... Hoy me he puesto este colgante que... Puede que sea un poco exagerado. Eh... O no. O sea, es la crudonina de la sacana. Pero es un desarrollo... Es un desarrollo... También de hormonita. Pero quizá... Va más a... Por el tamaño. A formar parte de... De ser un colgador de puertas y tal. Para... Para ser el sello de equilibrio, ¿no? De las lugares... Como un sello de Feng Shui. Lo digo porque no es... No es que quiera ahora... Eh... Llamar exageradamente la atención con él. Sino que... Me lo he puesto a propósito para mostrarles que... La cruz andina... De donde viene la palabra Aini... Eh... Nos muestra eso. Que somos horizontales... Y verticales. ¿No? Y que tenemos esos cuatro espacios cerrados. ¿No? Y entonces... Eh... Yo pregunto... Eh... O más bien ahora no voy a preguntar... Pero después van a haber preguntas, ¿eh? No se van a salvar. Eh... Hoy... Van a tener... Van a tener... Vamos a brindarnos un espacio... Para alguna que otra pregunta. Posiblemente cuatro. Entonces... La cruz andina, la chacarra, nos dice que... Nuestro espacio de la mente... Nuestro espacio del cuerpo... Nuestro espacio de las emociones... Nuestro espacio espiritual. Eh... Porque... Eh... Aquí... Como yo les decía... Hemos venido a reequilibrar. Pero empieza por nosotros mismos. Finalmente... ¿Cómo creéis... Esto sí es una pregunta... Eh... ¿Cómo creéis... Que manifestamos nuestro reequilibrar? ¿Qué se les ocurre? Fundamentalmente lo voy a responder yo. Mmm... Hemos venido a limpiar. La palabra es limpiar. El que se haya creído que aquí ha venido a ser director de orquesta es equivocado, ¿no? Todos palestas. Todos palestas de la vida. Y cuando te unificas con eso... Entonces todo será más fácil porque ya te sales de hacerte el... El director de orquesta y eres más bien el... El violinista o el que sea, pero guiado por el director de orquesta. Venimos a limpiar y a reequilibrar este maravilloso lugar y nosotros mismos. Y entonces la limpieza es a todo nivel. Es a nivel ancestral, es a nivel físico, es a nivel mental, emocional, espiritual, es a nivel externo, es a nivel interno. Pero nos distraen con que hemos venido a otras cosas y que no saquemos nuestra magia ni despeguemos nuestras alas que están rotas y que tenemos que sanarlas. La limpieza de qué va y de las cosas que hemos ensuciado y generado, no vamos a venir a limpiar lo que no toca. Venimos a limpiar lo que nosotros mismos hemos generado. Lo hemos generado de suciedad a todo nivel y esto no es para machacarnos. Bueno, ha sido parte del camino, así como en nuestra propia vida, que es un fractal de la vida comunitaria, a veces no salimos del camino para que esa experiencia de salirnos del camino nos dé insabiduría. Pero ahora ya todos sabemos que estamos de retorno, que hemos entendido el camino del retorno, que ya nos hemos recreador bastante con la adolescencia, ¿no? Y con esto de andar jugando, no sé, a perderle fuego a las cosas, por hacer una metáfora. Y entonces, ahora lo que toca es una palabra responsabilidad, ¿no? Culpa. Esta es una palabra muy religiosa. Aquí, yo no soy, yo no voy a hablar de religión. Esto no es religión, ni dogmas. La espiritualidad según la he aprendido, o más bien, la he desaprendido para que brote la espiritualidad natural. La espiritualidad es algo natural. Y son libros sagrados que todos llevan y son los mismos. Solo hay que desechar lo que no sirve para que vuelva a brotar esa espiritualidad. Y entonces, limpiar es la manera de reequilibrar. Cuando nos referimos a nuestro cuerpo físico, nos podemos decir el templo del alma, ¿no? Y cuando nos referimos a nuestra alma, también es una casa. Entonces, si yo hago una reflexión, ¿cómo está mi cuerpo físico? O, ¿cómo está mi alma? Es una reflexión personal, no hay nadie jubilándome. Y digo, ¿cómo estoy a nivel emocional? Si yo pongo un envase con agua, ¿cómo estoy? ¿De rabia, de culpa, de ira, de apego? ¿Cómo estoy de miedo? ¿Cómo estoy de odio, de resentimiento? Y también, ¿cómo estoy de amor? ¿Cómo estoy de alegría? Vale, todo eso, ¿qué color le da al agua? ¿Qué tipo de agua es? Y entonces, es posible que me encuentre con que tenga que limpiar un poco la casa. Y la casa, ¿es cómo la casa? La casa del alma es una casa, son habitaciones. Y si tengo habitaciones de niños guardadas hace años y vidas, pues, por pasar de largo, no voy a dejar que sigan estando. Y van a ser cosas que yo he co-creado. Tal vez o temprano me debo encontrar con ellas, si es que he co-creado arañas y serpientes y ratas, en algún momento tendré que abrir la puerta y sacarla, pero amorosamente. De la misma manera con nuestro cuerpo, mente y espíritu. Y a nivel colectivo, porque a nivel colectivo, estamos, disculpenme, pero como si estuviéramos nadando en aguas pecales. En este momento a la Pachamama, la tenemos como un pedazo de tierra. Y nos respeta mucho, porque era un plumazo, podría traer un diluvio y se acabó la historia como ya ha pasado. No tiene mucha fe. Pero la verdad que lo siento transmitido del corazón, y yo no estoy al margen de esto, ni mucho menos, es que todavía nos comportamos sin respeto hacia la Pachamama, que es la nave más preciosa e increíble, que nos lleva a miles de kilómetros por segundo en el espacio. Yo creo que a nadie de los aquí presentes se le hubiera ocurrido una nave igual. Por eso a nosotros no se nos ha ocurrido. Sin embargo, no nos detenemos a pensar cuánto vivo sin comer, cuánto vivo sin agua, y cuánto vivo sin aire. ¿Cuánto vivimos sin aire? Sin embargo, yo he venido desde mi casa hasta aquí, dejando una estela contaminante. Y me sabe mal, pero bueno, hay cosas que están a nuestro alcance y otras más difíciles. Entonces, la vida lo que nos pide es que las que están a nuestro alcance, como nuestra casa, y no mirarlas del vecino, nos ocupemos. Porque si aquí somos 20, y tenemos un vecindario de 20 casas, lo único que hay que hacer es que cada uno se ocupe de su casa. Y no ando mirándole al vecino si está o no limpia. Y lo mejor que podemos hacer, ocupándonos de nuestra casa, es que damos ejemplo. Porque los que toman ejemplo, no lo hacen por las palabras, lo hacen por los actos. Yo he seguido a mi maestro por su ejemplo, y no por sus palabras. Y si yo veo que el vecino limpia la casa y la tiene cada vez más guapa, posiblemente, posiblemente, coja ejemplo, y no porque venga ni me lo diga. Pero al final, la ecuación es, una vida no te pide más de lo que está a tu alcance. Luego, colectivamente, seguro, que habría un... que ya estaba viendo, no estoy siendo deorotista, estaba viendo un cambio colectivo, fantástico, profundo, y irá en esa dirección. Pero si estamos aquí, es porque nos convoca una palabra de reciprocidad y equilibrio cósmico. Entonces, como mi misión va por ahí, y a veces soy cañero, y más un día como hoy, que hay alguna nueva, hoy voy a ser cañero, y habéis venido a que os den caña. Y entonces, ocuparos, y ocupadnos, de nuestras casas. Nuestra casa, física, ¿qué me dice? ¿Cómo me alimento? ¿Qué tal son mis alimentos? Porque nos hemos desnaturalizado, y por eso necesitamos reequilibrarlo, porque venimos de un sitio, nuestro origen es como si fuéramos una semilla, y porque lo somos, y de esa semilla sale lo que somos en cuerpo presente, pero esa semilla, su origen es de lo natural. cuando hablo de la Pachamama, debemos reflexionar, un instante, que todo cuanto les rodea, viene de ella. No hay una sola cosa, una sola, que me pueda nombrar de todo lo que nos rodea, que no haya surgido, de nuestra manoseo, y manipuleo, de la madre tierra. A veces, como grandes escultores, y sabios, y sabias, y otras veces como irresponsables. Pero todo eso viene, nos deja que juguemos con la materia, pero ya toca que lo empecemos a hacer con más responsabilidad, porque estamos viendo los problemas que acarrean, y en una dirección artificial, tanto en el alimento físico como psíquico. Y entonces yo le pregunto a mi cuerpo, ¿cómo soy yo como amo de mi universo físico? ¿Qué como? ¿Cómo? Lo como esto. Con conciencia. ¿Estoy desnaturalizado en los alimentos? ¿Cómo soy con mi universo emocional? Ahora estamos hablando de los cuatro espacios sagrados. Y estas preguntas, son para que uno mismo se las haga, para encontrar su haini. ¿Cómo soy con mi espacio emocional? Con mi niño o niña interior. ¿Honro mis emociones? Dejándolas ser. Naturalizándolas. Naturalizar significa, a nivel emocional, reconocer mis emociones y dejarlas fluir. No significa ser esclavo de ellas. ¿Cómo soy con mi mente? ¿Controla demasiado mi vida y mi mente? ¿Asfixia los espacios emocional, físico y espiritual? ¿Somos movimentales? Es nuestra cultura. ¿Qué nos ha enseñado a ser movimentales? Cuando controlamos la vida, es como si la viéramos a través de los ojos, a través del ojo de la cerradura de una puerta. Nos perdemos todos los milagros que ocurren cuando no la controlas. Y la ecuación es simple. Si la vida nos envuelve, y vamos a decir, ahora estamos aquí en este espacio, y si nos hacemos una especie de zoom out, nos salimos y nos vemos desde Tarragona, y nos vemos desde Cataluña, España, ya ni nos vemos ni de broma. Y así, desde la Tierra, y desde la galaxia, y desde el cosmos, ¿de qué sabe hasta dónde? Todo eso es de la vida. ¿Cómo voy a querer controlar la vida? Estando inmerso en ella, en semejante estructura de la creación. La vida es una danza de energías, y cuando nos descaligamos por querer controlarla, es cuando manifestamos, lo que estamos manifestando, como cultura, de ir descaligados a veces, y como individuos también, de estar desnaturalizados. La mente, nos juega esta mala pasada, de no estar presente, y de usarla, como equivocadamente, para controlar lo que no se debe controlar, porque la magia, ocurre, cuando no se controla. Por ejemplo, yo tengo una semilla para sembrar, la magia, ocurre por sí sola. Al igual que la semilla de la vida, de la gestación de un niño o de una niña. ¿O acaso estamos ahí mirando y controlando? Para que brote la semilla. No, justamente, en el no control, nuestros chakras, están abiertos, nuestra energía, es abundancia, porque estamos, relajados, y con fe. Y la fe, es el sentimiento, que abre, y el amor, nuestros centros energéticos. Por ende, nuestra abundancia. Y si estoy en abundancia, en todo sentido, ¿eh? Si estoy en miedo, estoy así. Si estoy en confianza, estoy así. Entonces, ¿cómo soy en esos cuatro espacios? ¿Y en el espiritual? ¿Le dejo espacio a mi espiritualidad? ¿Le dejo espacio a contemplar una puesta de sol, un bichito en la montaña? ¿Le dejo espacio a mi ser interno? ¿A la intuición? ¿Le dejamos espacio? Esos cuatro espacios deben estar en equilibrio, debemos buscarlo, porque lo estamos buscando. No porque se lo diga nadie, ni menos es que estar aquí parado, hablando, sino porque es un llamado propio, por eso estamos en busca de estar en paz, todo el mundo quiere estar en paz interior, pero ¿qué es eso? ¿Qué es estar en paz interior? Es estar en nuestro silencio interno, es estar en equilibrio, es la palabra que mejor define Parami, es fluir. Es fluir en el río de la vida. Si yo soy una hojita de otoño que lo lleva al río de la vida, es dejarme llevar. El río va a saber perfectamente. Cuando no quiero fluir y voy contra dirección o perpendicular y tal, es cuando todo me cuesta mucho más y es cuando sufro. Fluir. Todo ocurre por alguna razón en el cosmos, porque es esa danza energética increíble que se va rectificando y se va moviendo uno a otro. Solo hay que estar atentos y atentas. Cuando empezamos a hacer este proceso de hermanarnos con el espejo de la vida, que es nuestra mayor maestra, la vida usa el espejo como maestra. Todo cuanto ocurre es un reflejo de nuestro interior y entonces no hay manera de escapar de sus enseñanzas. Si me dicen algo, si ocurre esto, si ocurre aquello. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás y he sido un poco desbordado. Y desbordado, pero porque empecé a irme hacia la mente, a abarcar más de lo que podía abarcar. Porque mi mente se inventó que tenía que estar aquí, allí, más aquí, hacer esto, hacer esto de más allá y ya empezar a controlar. Pues la vida me dio un aviso y me dio dos avisos y infelizmente no hizo falta el tercer aviso hasta donde yo recuerdo porque antes me hacían falta tres y más avisos y por eso eran unos más porrasos. Pero ya en el segundo aviso me dejó claro, a veces es un aviso porque es un aviso físico, a veces es una enfermedad, por breve que sea es para decir quédate quieto ya, quieta. A veces es un pinchazo en el coche, basta, vas sobreplazado, no tienes que llegar a todos los hilos, te quedas ahí y a reflexionar. a veces es unas palabras duras de alguna persona, a veces, bueno, solo hay que estar atento, pero para lo bueno y para lo malo, que al final no es ni bueno ni malo. hace poco también recibí un mensaje de una persona incómodo, un mensaje incómodo, me dijo unas cosas, yo dije, pero por qué me dicen esto, si no tiene nada que ver mi conducta para que me estén diciendo esto. y si te quedas en el ego, dices, esta persona está amajada y yo tengo razón y no hay por dónde escoger lo que me ha dicho. Pero dije, a ver, ¿por qué me despersonalicé por un instante? Bueno, ahora felizmente ya voy cogiendo el tranquillo, ¿no? porque antes me costaba más. Me despersonalicé y escuché como si me hablaba de la vida a través de la persona. Y entonces la palabra que me dijo, si yo la analizaba como una mensajera, no como si fuera que esta persona me decía que yo era esto con esa persona. No, yo no veía eso. Pero si escuchaba a la vida, te hablaba a través de ella y entonces dije, vale, no con ella, pero sí con otras cosas de la vida, estoy siendo como ella me lo dice. Entonces es un mensaje de la vida que vino a través de esta persona. Y a veces es así. La vida nos está hablando. Se nos escapa todo porque vamos a dormir. Para despertar debemos volver a ese Aini, a ese centro. A reequilibrarnos. Si estamos en la mente solo, nos perdemos el resto. Y déjenme decirles algo muy importante. La mente ya está comprobado, hay muchas comprobaciones científicas que nos tranquilizan mucho a los occidentales, que nuestra biología está controlada por el medio ambiente, que nuestra salud depende de nuestro entorno, mucho, pero mucho más que de nuestra química. Es decir, es mucho más poderoso para la biología que cómo son nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestro entorno que nuestra química, por decir, medicina. pero muchísimo más, infinitamente más. Y nuestra mente es 95% o 90, entre 90 y 95% subconsciente. Es como una grabadora. y el 5% es la conciencia. Desde la conciencia vemos, desde la conciencia, esto lo explica muy bien un científico que he tenido la suerte de poder ver a través de internet. Pero ya he sabido que nosotros desde el consciente es menos que la punta del iceberg. Desde el consciente es lo que nosotros querríamos, deseábamos, lo que me gustaría, qué, y el subconsciente es el reflejo de lo que me ocurre en la vida. Entonces, yo quiero reequilibrarme emocionalmente, yo quiero ser un yogui equilibrado y trascender y tal cosa, yo quiero ser una persona llena de amor hacia mi prójimo y tal, y luego vuelvo a mi casa y soy un desequilibrado total que no muestra ningún respeto ni ningún amor y tal. ¿Por qué? Porque el 5% es ese anhelo, ese deseo, ese querer y el 90 al 95% son todos los patrones mal aprendidos porque se nos graban sobre todo en nuestra niñez que nos persiguen el resto de nuestra vida y el reflejo de mi realidad no es el consciente, es el subconsciente. como está en mi realidad ahí fuera es un reflejo de mi subconsciente. Entonces, mira que fácil se lo pone la vida para decir vale, así está mi subconsciente, ¿qué tengo que limpiar? Porque me viene continuamente este tipo de personaje rabioso, rabiosa, envidioso, odiador, o me viene en tal tipo de situación o me viene en tal tipo de experiencia continuamente o siempre me doy con, no sé, con tal o cual de situación, pues ese es el reflejo de mi subconsciente. Aunque yo diga, pero si yo voy en esta dirección y yo quiero esto y yo le hago estos libros espirituales y escucho a estos maestros, 5%. Habíamos dicho de mi profe de matemática ¿qué? Estamos desequilibrados. ¿Cómo? No, 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 no estaba esperando la respuesta. ¿El qué? Estamos desequilibrados o buscamos reequilibrar? ¿El cómo? La palabra es volviendo a naturalizarnos, estamos desnaturalizados. Y ahora viene la más importante, el hacer. Entonces, yo digo, pero si mi subconsciente es el 90, el 95% del reflejo de mi radial es desequilibrado y se me ha impuesto casi sin darme cuenta, cuando era niña, niña, ancestralmente, y de la cultura de la familia y tal, y es lo que tal, repito y repito y no me viene en cuenta sacarme, ¿cómo es que ese subconsciente se limpia y se sana? Con el hacer. Esa es la gran palabra mágica del subconsciente, el hacer. Hacer. La práctica. Los orientales le daban un 90% de importancia a la práctica, un 10 a la teoría. Entonces, para pasar de ser intelectuales a sabios, es la práctica. Yo puedo haberme leído un libro de Aini y estar aquí parado, dándole la charla a vosotros. De práctica, nada. ¿Saben qué pasaría? Que ninguno de ustedes me crearía nada. Sobre todo la mujer. Sobre todo las mujeres que se dan cuenta si tú estás de ahí parado de chulo intelectual, que no has experimentado nada de lo que dices. Y entonces, esta práctica es el hacer. Es el hacer. En lo físico, ¿qué puedo hacer para cuidar mejor mi cuerpo? Igual tengo que empezar a practicar, desengancharme de algunas cosas y tomar alimentos más naturales. Y en la práctica, para tomar más contactos con la naturaleza, ¿qué? Pues mete las manos en la tierra. Planta semilla, juega con la tierra, mete las manos en la tierra. Estamos un poco aburrezados de... ¿Sabes? El otro día me fui a la montaña con la niña y vimos un gran charco de agua y de arcilla en un barro pero el térmio que hacía frío. Y la niña no lo dudó. Se le empezó a sacar las zapatillas, las medias y mira que tiene dos añitos, es pequeñita, ¿eh? Y me dijo, papá también. Y yo, vale, pues sí, y a meter los pies en la arcilla y tal. Cuando metemos los pies en la arcilla, en el barro, ¿verdad? Nos enraizamos. Nos limpiamos y nos enraizamos. Cuando te enraizas energéticamente, estás presente. No estás en el futuro y en el pasado, estás presente. Los que van enraizados son los maestros. Ya verás toda la calma que llevan porque van como un árbol, como un roble enraizado y los que van a veces desenraizados, pues, se nota en que no estamos presentes. No es fácil, a veces, o más bien, se nos promueve que nos desenraizemos y ya ponemos una capa de aparte en la ciudad y edificios y cambiados y ondas de electromagnéticas y móviles y etcétera, 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 ¿dónde está Isuela de Goma? ¿Cómo voy a así estar enraizado? Pues, volver a tomar contacto con la Pachamama y les va a regalar un montón de milagros que a veces son infravalorados. Son infravalorados los milagros que regala la Pachamama, como es infravalorada la práctica de las cosas, como es infravalorada la intuición, como saber puro. El saber puro sin pasar por el espíritu de la mente es la intuición. Y la práctica está infravalorada porque hay que acumular titulitis que no me lleva a ningún lado y la práctica es la que me ayuda a limpiar mi subconsciente. La práctica es la que hace al maestro. Y entonces, como decía Buda, eres un rabioso, pues, ¿cómo te sacas la raya? Haciendo on todo el día y tal. Buda ya decía pues poco a poco. Poco a poco. Si al principio tienes que reprimir o refrenar las palabras refrenar esa raya, ¿vale? Y canalizarla, no sé, echando leña un mes, porque la Pachamama de esa manera te absorbe de esa serpiente oscura, pues, ese es el primer paso, la desactivación. Y luego vas a más. Pero ya empiezas a poner en práctica el decir ahora es refrenar. Uy, como me gustaría y ahora en vez de refrenar es un refrenar pero como si estuviera mejor plantado, ¿sabes? O sea, como si hubiera ganado músculo. Y ya refrenar es y ya luego esa es una despedida. Y ya luego no soy esclavo, es de rabia. pero esa es la práctica. El gran gurú de nuestra limpieza es la práctica. La diferencia entre ser un conocedor o un sabio es practicarlo. Yo hoy vengo a hacer énfasis en la práctica. Es el mensaje que mis guías me dicen que transmitan. Practicar, poner en práctica lo que ya sabéis que tenéis a nivel intelectual. Y ya los libros están muy bien y todas las cosas que hacemos a nivel de asistir a esto, aquello y tal, vale, pero luego la práctica. Mi maestro cuando me daba un mensaje y como buen maestro que es no deja huella, no te implanta nada, como mucho te hace ver que tú llevas unas semillas, la semilla del amor, la semilla de la feminidad, la semilla de la sabiduría, la semilla de lo que sea, te la hace ver y con que te la va a beber ya no te dice más nada, es como que deja en ti si tú decides plantarla. y ahí quizás te acompaña en decir tú ya estás listo para plantar estas semillas pero lo debes hacer tú porque un buen maestro sabe que si la tierra está fértil para la semilla brotará y no fuerza nada en otra persona, eso es un maestro, si no es otra cosa, es un maestro, vale, y entonces cuando ya estás listo y te dicen el mensaje de la semilla es porque ya estás listo o lista para meter las manos en la tierra y cuidar esa semilla y hacer todas las prácticas que requiera hasta que florezca esto, vale, entonces ahora te toca practicar a nivel emocional, desendancharme, desapegarme de las aflicciones emocionales que me mitigan y que me extravizan a ser un sufridor una sufridora vale, me tengo que trabajar el apego, me tengo que trabajar los celos, me tengo que trabajar la rabia, me tengo que trabajar el odio, me tengo que trabajar los miedos, miedo a esto, miedo a aquello, miedo a más allá, miedos son básicamente pocos, pero son como la raíz de toda la historia, miedo, temor o amor, y trabajármelos no es ir a hacer la guerra, porque si yo tengo mi casa sucia, lo último que necesito es juzgarme de cómo me, el rapaz, cómo tengo esa habitación ahí llena de cabos y lo que sé que van a decirlo, qué es lo mejor que puedo hacer si tengo la casa sucia y me doy cuenta que tengo esta, esa habitación, este cabio, un cristal de suyo y tal, qué es lo mejor que puedo hacer limpiarlo, ¿cómo se empieza? ¿cómo se empieza a limpiarlo? por calcón que está en la mesa exacto, ¿puede ser divertido? si, ¿no? ¿a que si? puedo hasta cantar mi interrumpio si, ¿no? ¿puedes hacerlo? hacerlo mi casa no me toca mucho más a veces porque por ahí no creemos que tenemos que no, ya cada uno tiene sus casas y su misión ¿vale? pero es hacerlo y en el hacer en ese estar está la sabiduría porque en ese momento estoy presente estoy consciente estoy despertando estoy conociendo mi mundo en el hacer 95% hacer y entonces me tengo que enfrentar la situación de que me invaden los celos y entonces eso me hace estar inseguro temeroso juzgar negativamente a la otra persona etcétera 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 sin embargo no quiero estar así quiero estar equilibrado o medio equilibrada porque hay una vocecita interna que dice así no puede ser feliz eres feliz respetando y respetándote respetando el espacio del otro respetándote a ti entonces sí o sí hay momentos que el monstruo o el miedo en este caso podría ser el celo podría ser la territorialidad o podría ser la exclusividad o podría ser el miedo al sufrimiento físico o a la escasez se planta ahí delante entonces ahí es cuando debemos decir a ver cuáles son tus razones qué tal cosa qué tal otra qué tal qué tal vale vamos a comprobarla y esa va a ser mi práctica día tras día voy a comprobar si llevas razón porque no vaya a ser que estés ahí para dar caña justificar tu existencia y nada más somos responsables de haber creado nuestros miedos y viváis colectivos y esto ya es una experiencia personal no sé cada uno cómo se lo trabaja pero desde el amor es menos violento es más sano es como tener ocupas en la casa porque tenemos muchos ocupas muchos que no nos valen para estar ligeros y para estar equilibradas y para ser sacerdotisas y para ser amorosas y para ser amorosos y sabios y sabias pero como los hemos co-creado las palabras de ese amigo responsable no puedo darles una patada a los ocupas porque es volver a generar una guerra entonces es abrirles la puerta e invitarlos a que más se marchen porque ya están obsoletos y ya verán que sólo se marchará cuando realmente ya esté hecha vuestra práctica no se van a marchar ni porque yo les empatalee ni porque se lo digan con mucha calma y así como si fuera que estoy en la aula y lo que sea te van a decir sí, sí, sí espérate una semanita que te voy a poner a prueba con una situación que ya veo venir que ya verás tú ¿sabes? y entonces con la práctica cuando ya esta subconciencia ve que ya no tiene ninguna razón de ser en nuestro interior se van a decir así de sencillo y así de más de sencillo pero no es complicado no lo hacemos o no lo queremos creer que es complicado si lo hacemos divertido y didáctico es menos complicado como limpiar cantando si lo hacemos se hace eterno entonces ya no juzgándome es más fácil porque digo vale tengo estas emociones y las reconozco son parte de mí de mi sombra quiero transmutarlas y conmigo con ellas y no las niego ¿vale? ya se marcharán y el amor el miedo ya saben si yo digo miedo es esto y amor el amor es un permitir ser no tiene tanto que verla con un eh anhelo es un permitir ser déjalo ser al amor y te traspasará de 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 la raíz hasta la colonia el amor está no hay que fabricarlo por favor reflexiones sobre los que les han mentido de amor el amor romántico ese de las películas bueno no voy a dar ya sabéis no tiene no tiene mucho que ver con el verdadero amor este ese es un amor confuso me han dado el toque de los cinco minutos yo me he dejado fluir como en toda la exponencia a veces no sé ni por qué digo lo que digo y si no hiciera esto estuve tentado de ir a buscar una chuleta y dije no sino que ejemplo voy a les estar dando de fluir no me hago chuletas nunca solo que en esta me pidieron que tuviera una chuletita pero no era chuleta era escribir unas palabritas y ya está pero ahora es cuestión práctica es fluir y que las palabras me broten en el corazón no desde el intelecto de que si voy y miro ahí ah tengo que hablar de esto si yo no sé tampoco de qué tengo que hablar me lo pide la vida vosotros sabréis si mis palabras que han sido geometrías de luz han sido geometrías que os hayan llegado sonido porque la palabra es energía no solo concepto y entonces siempre que me he dejado fluir las palabras han llegado al corazón de las personas ya no uso el discurso como me han dado cinco minutos y ya me estoy comiendo alguno les doy lugar a alguna otra pregunta que esté rondando por aquí animaros si os apetece y si no cuando ya salgamos fuera que se van a sentir más a gusto para hacer la pregunta que quieran fuera tengo aquí la paradita con estos saberes las hormonitas y tal y bueno allí podemos reencontrarnos si queréis más información del próximo ayer curso esto ya es más más extendido y también hacemos práctica que les iba a decir bueno ahora ya me he olvidado y nada agradeceros vuestra presencia habéis visto no digo nada pero vinieron dos hombres y se los echaron los dos y sí son todas mujeres pero esto es muy bueno ¿qué aconsejas para hacer las prácticas? naturalizarnos en el sentido de ir a lo sencillo a lo simple a lo natural tengo miedo ¿qué hago? me pongo algún ejemplo bueno por ejemplo hace poco no poco hace un tiempo estuvimos pasando un miedo estuvimos pasando por un miedo el miedo a la escasez y entonces el miedo a la escasez te cierra tus canales tus chakras tus colores tu campo áurico con cualquier miedo pasaba el tiempo y era un patrón ancestral que se estaba enquistando a nivel familiar y entonces mi maestro me dice después de un tiempo de estar buscándole la vuelta porque las cosas estaban tan clavadas me dice ¿y no hablaste de pasar de modo miedo a modo confianzado doctor? y me dijo eso y me cayó como un boom ¿sabes? porque me lo dijo de una manera didáctica como si camineras de modo avión a modo silencio y yo me di cuenta que yo tenía modo miedo que no lo confianza y entonces dije como ya estamos perdidos del río ¿sabes? me voy a pasar a modo confianza y entonces tenía que dar un taller y dije no se me había apuntado nadie todavía y entonces consulto con mi guía y me dicen ten fe pero si es mañana y solo está apuntada a una parejita decía yo estoy a punto de llamar para cancelar y entonces me dice comprueba ¿no? me dice mi guía y entonces le llamo a la parejita y eso está bueno porque en vez de tú cerrarte y retirle tributo a tus miedos dice el padre voy a escuchar la vida a ver qué me dice oiga parejita son ustedes dos mirá no sé qué que vengáis y que esto sea una cosa como ah no nosotros nos hemos contado de la vida ¿eh? me dice vamos igual y venimos de no sé dónde como si somos nosotros dos me parece estupendo vale perfecto a mí casi que hasta me daba perder era de ego yo sabía que digo a ver este sentimiento que puede ser algo de vergüenza o de falta de reconocimiento es de ego y hay que erraditarlo porque están varios o uno dos uno a cincuenta es igual esto es una trampa del ego del reconocimiento eso ya está fuera por suerte y entonces digo vale vida te haré caso porque yo estoy en la corriente de la vida fluyo son estos dos dejo el teléfono hola chile hola chile nueve más en dos horas y con la escasez estoy igual la escasez a todo nivel no me refiero al económico cuando nos cerramos nos cerramos a todo y entonces el modo confianza la única manera es ponerlo en práctica ponerlo en práctica la fe porque el modo fe te abre y merece la pena la práctica te cuento otro ejemplo si te vale en la terapia la terapia RAA que es allí donde en la montaña donde tenemos nuestro espacio una de las condiciones de esta terapia no es una terapia de libro ni que vaya a encontrar por ahí me fue transmitida por la vida y entonces una de las condiciones es que yo me tengo que marchar del templo hacer lo que tenga que hacer dejar las las pirámides sagradas en donde ellas me dicen y tal y luego me tengo que marchar y eso es una señal hermosa porque me dicen que me marche para que puedan trabajar también los seres de luz y para que ellos no tengan que controlar la vida para que yo no esté ahí controlando porque si no quieras que no vas a buscar ahí vas a hacer una invasión emocional o mental o lo que fuera yo me tengo que marchar lo cual me facilita las cosas luego regreso y entonces al principio de la terapia que estoy hablando hace año mi ego quiso ponerse alguna que otra medalla ¿sabes? porque claro la gente me decía las cosas que había vivido en el asesio o unitar y que estaba muy agradecido y mi ego se quería encolgar alguna que otra medalla y entonces cuando casi 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 ya estaba encolgándome la medalla se cerró la magia del templo y entonces mi hermano los maestros de luz me dijeron la humildad ¿no? el foo el ego eleva la vibración de este templo y ponemos la miga para hablar contigo y entonces de esa manera tan llana y sencilla me puse como un paleta a trabajarme la humildad no permitirme ni un instante caer en ese sentimiento de yo, yo, yo y ellos no sé pero no es ahora que te vayas del otro lado y te sientas no es un trabajo en equipo todos a la par tú desde el lado visible nosotros visibles o sea te dicen no nos dividinicen tanto tú haces una labor jerárquicamente a la par de los demás ¿vale? y entonces me puse claro el incentivo era muy bonito no perder la vibración desde el lado trabajarme la humildad practicando que en cualquier caso que se me quiera subir el ego decir no que se me baja la vibración y así como eso con el miedo se te baja la vibración se te baja la vibración a la abundancia a la salud a cualquier cosa entonces cuando venga el miedo a veces yo reconozco contrastarlo con la vida a ver qué dice la vida como el llamado telefónico o lo que fuere porque muchas veces nos venimos comiendo el coco en el coche o donde sea llegamos a la situación y no ocurre nada me viene a dar un recuerdo de un amigo que me hizo tanta gracia el tío era adolescente ya acabamos ya estábamos y se fue en moto no voy a dar el nombre obviamente es un amigo se fue en moto como 50 kilómetros en una moto pequeñita de estas que no dan ni 50 por hora en pleno invierno a rendir tributo a su celo porque estaba seguro que su pareja le estaría en una fiesta ¿sabes? cuando contaba esto de un partido de la risa ¿cómo vas a haber hecho esos kilómetros? se congeló el hombre llegó a la fiesta que eran 5 personas que estaban sentadas así a burlitos y no nos estaban tomando y tal y había tanta vergüenza que cogió la moto no dijo nada y se marchó de regreso así que invierno de ida e invierno de vuelta que los congelaba y decía y en el camino de vuelta decía esto no lo repito más no vuelvo de este punto más a los celos porque no tenían ninguna razón de ser que era pura mentira y entonces después te va a volver a invierno pero pon en práctica el ejemplo que te dio la vida de que tú te estabas inventando esto y cada vez la práctica va a remitir ese patrón afectivo al punto que te la luego te se va a dar pero acordados de 95% práctica para que cambie la realidad que se proyecta desde el subconsciente sobre todo práctica hay que ser más orientales en esto práctica y todo lo que a la mente la tiene entretenida en inventarse cosas que no son empezar a desechar empezar a desechar la basura que me saca de mi presente menos tele menos menos alimentos rutinados menos menos tonterías bueno yo sé que los tengo que dejar aquí y les voy a agradecer de corazón vuestra presencia rotundamente femenina y les doy las gracias es una para mí es un reflejo muy bonito y gracias por estar en resonancia en vuestros corazones sois sabias hoy es la luna nueva la luna de la sacerdotisa yo también soy una sacerdotisa no se confundan los que me vean aquí metido de este pueblo vale y es importante para las mujeres volver a dialogar con la luna que es la que regula la feminidad sobre todo pero dialogar con la luna ritualizar la luna ritualizar la pachamama y que es esto el maestro pues como si hablaras con tu amigo como un niño hablas como un niño con la luna y te responderá en 5 minutos esto lo digo desde el saber de la experiencia llevo años hablando con la luna y me contesta mes a mes más rápido que un fax siempre y cuando los pedidos sean de corazón ¿no? entonces los dejo aquí muchas gracias un saludo con la luna que es Gracias.